Bueno pues ya estamos de regreso con ustedes rápidamente por ese lado, ahí estamos viendo en pantalla peluquería El Catracho, rápidamente por ahí 932-104-03-79 y por ahí vamos a leer los mensajes rápido porque tenemos complacencia. Buenas noches, quiero felicitar a mi nieta Leslie Merari y a mi nuera Carla por estar cumpliendo años hoy y que Dios las bendiga, pásame la canción de La Despistada. Hola pues ahí está, hola que tal gato, con votos felicidades, diriges bien el programa, quiero saludar a mi hermana que el pasado 14 cumplió años, es Keila de parte de la familia Obando Hernández, bueno pues ahí está la familia Obando Hernández, rápidamente salud para ellos, buenas noches, salud para la familia Rueda Villarreal de Juárez Chiapas en El Laberinto y Susi, mi sobrinita que la quiero mucho, podrá poner el video de El Gusano. Bueno pues rápidamente por ahí tenemos ya saluditos para nuestra amiga Zuleyma Izagomita y vamos a complacerla en estos momentos a ella con la mujer del pelotero para que siga disfrutando esto que es Viernes Tropical con tu amigo El Gato con Bota, rápidamente vámonos con esto y regresamos a Viernes Tropical. Viernes Tropical Me gusta la carne, a la mujer del carnicero, a la mujer del patrullero, y la del bombero ya me está pidiendo fuego. La mujer de marinero quiere alga, la mujer de karateka cinta negra, la mujer del chofer quiere palanca, la mujer del herrero quiere hierro, la mujer del extranjero quiere money, la mujer de futbolista quiere un gol, la mujer de futbolista quiere un gol. La mujer del panadero quiere su banquero, y la mujer de cantinero quiere un trago, mey. Me gusta el barrio a la mujer del pelotero, me gusta la carne, a la mujer del carnicero, me pide pistola a la mujer del patrullero, y la del bombero ya me está pidiendo fuego. Me gusta el barrio a la mujer del pelotero, me gusta la carne, a la mujer del carnicero, me pide pistola a la mujer del patrullero, y la del bombero ya me está pidiendo fuego. Quieren comida, la del cocinero, la del cocinero, la del cocinero, quieren comprar la del cocinero, la mía rima porque soy tapero, la del zapatero, y la del zapato, y la del tabarquero, y la del tabaco, y la del rollo de gallines y pato, la del bailarín se fue con el cuapo. Me gusta el barrio a la mujer del pelotero, me gusta la carne, a la mujer del carnicero, me pide pistola a la mujer del patrullero, y la del conferro ya me está pidiendo fuego. Tú sabes que sí. ¿Y con quién? Venir en casa. Conca, para bailar, conca, para gocer, conca, en el carnaval, conca, ay qué buena está, conca, mucha cerveza, conca, pa' la cabeza, conca, qué rico mami, conca, esta es la fiesta. Me gusta la carne, a la mujer del pelotero, me gusta la carne, a la mujer del carnicero, me pide pistola a la mujer del patrullero, y la del bombero ya me está pidiendo fuego. Me gusta el barrio a la mujer del pelotero, me gusta la carne, a la mujer del carnicero, me pide pistola a la mujer del patrullero, y la del bombero ya me está pidiendo fuego. ¡Gracias! 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 Cuando entramos a la fiesta Marciana Alegre bailaba Cuando entramos a la fiesta Marciana Alegre bailaba ¡Oh! Pero a mí me daba pena Cuando a ella la vuelta daba ¡Oh! Pero a mí me daba pena Cuando a ella la vuelta daba ¡Oye Marciana! ¡Yay! Te lavas la cara y el mono no 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 No seas así A Marciana yo le dije Que eso no lo vuelva a hacer A Marciana yo le dije Que eso no lo vuelva a hacer Es un defecto muy grande Para una bella mujer Es un defecto muy grande Para una bella mujer Oye Marciana Te lavaste la cara y el mono no 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 Música Y saludarlos para la raza Que no alcanzaron a bañarse Música 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 Bueno pues vamos de vuelta con ustedes Después de ver de nuestro corte promocional Y por supuesto Eso que escuchamos ahí Para la gente que nos está mirando Pues muchas gracias Ahí es el mensajero Y entramos a la segunda hora de eso que es Viernes Tropical Y por supuesto 932-104-0369 Para toda la gente que se está comunicando A través de internet Por supuesto un fuerte abrazo y un saludote enorme Para Chusi Trovando Que nos está mirando aquí en Pichucalgo Para toda su familia Para sus dos pequeños Y por supuesto Para toda su familia Rápidamente por ahí nos dice Me puede complacer con la melodía de Como dice De... Bueno no lo entiendo por acá Pero bueno Ah, de Junior Clan Por supuesto Ya cayó por favor Te mando saludos Conduces muy bien Y dice A ver, a ver, a ver Y saludos a la niña Jocelyn Que quiere una vuelta sexy del conductor Wow Una vuelta sexy Uh, uh A ver, cántele Ah, verdad Ahí vamos a una vuelta sexy Ah La verdad que no Ahí está la vuelta para todos ustedes Muchas gracias a las personas Que sigan bien su mensajito Y por supuesto Por ahí si nos quieres encontrar A través del Facebook Y quieres cotorrear con nosotros En tiempo real Pues rápidamente Lo único que tienes que hacer Es buscarnos como Jesús O Bando Reyes O si no en la página De El Gato con Botas Con H Intermedia Bueno rápidamente Por acá lo dice Hola me puedes complacer Con la canción La despistada Por favor de tu paisano Y amigo de Ixacomitán Ya pasamos la despistada De los super lamas Dame estimado Wilber Ya pasó Así es que Mil disculpas Saludos a la familia De Juárez Chiapas Para toda la gente de Juárez Muchas gracias Hola buenas noches Forfa salud Para la familia Rueda Villarreal de Juárez La colonia El Laberinto Y para los niños Adriana Susi El tierno Viviana De su mami Flori Órale pues Están los saluditos De parte de la señora Flori Pásame un video mío Dice carnal Estoy esperando los saludos A Juárez El 7 de octubre Nos vemos por allá Soy Martín Jabalí Órale pues Muchísimas gracias A nuestro amigo Martín Jabalí Que por supuesto Las fuerzas están abiertas Para el día que gustes Veníme encima a Martín Un saludo a Kiss A Kiss My This Y para Mario Y para Mario Como dicen Persúa Así están los saluditos Para Mario Persúa Rápidamente por ahí Vuelvo a repetir 932-104-0369 Y por ahí Quiero recordarles Si ustedes gustan Venir al programa en vivo O los programas que tenemos Los viernes en vivo Quieren venir al foro A compartir con nosotros La alegría La desgarabía Lo que usted quiera Lo único que tiene que hacer Es venir el próximo viernes El próximo viernes A partir de las 7 de la noche A 9 de la noche Así es que por ahí Estamos totalmente en vivo A través de internet www.pichucalco.net Diagonal 14 TV Y por supuesto Enviamos saluditos Para Taquería Lupita Ahí en el mero centro De Ixta Comitán Con nuestro amigo Celson Que ahí está Para atenderle En esto pues Que es el mes El mes patrio Ellos se pusieron Mexicanísimos Por ahí Para nuestro amigo Celson Para nuestra amiga Chabelita Para nuestra amiga La otra La señora Que está ahí Pues obviamente Para ellos Un fuerte abrazo Para cada uno de ellos Y también por ahí Ya lo sabe Dígale usted Que lo escuchó En la tele Que le van a dar 10 tacos Pues obviamente Los tacos Le van a costar Solamente 4 pesos 10 tacos Pues son 40 pesos Llévele usted Y dígale Es que lo vimos En la tele Y el gato con botas Lo dijo Para la gente De Ixta Comitán En estos momentos Así es que rápidamente Por ahí tenemos A Tortillería Emanuel Tortillería Emanuel Quiero recordarles De que Tortillería Emanuel Tiene el peso exacto Obviamente Lo mejor Lo mejor que tiene Para ustedes Es el precio La calidad E higiene Por ahí Pues don Efraín Ávalo Siempre está pendiente De la gente Y no se lo hace Y no se lo hace Gracias.